Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Yo te cogía mola la bala, lo que ustedes digan me resbala, va a punta pero no me dispara, me puede salir cara, toda la mierda que hable de mí, te voy a meter un fuletazo en la gara. Doble y no dejas verte, le tienes tanto amor a la vida, que le temes mucho a la muerte, así que no presuma de que tú eres un hombre, y atreverte a tirarme o borrarte tu nombre. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Quiero que está de mi lado, yo nunca he traicionado, tengo el combo activado, para que le hacerte brrr, cuando quiera bala vamos hacemos brrr, que nosotros andamos pesado, ninguno de ustedes tiene cojones. La mayoría en la prisión han choteado, todos han hablado, todos han llorao, todos han rendido, ninguno es de lío. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa'l infierno, en donde quiera soy mi jefe y yo mismo me gobierno. Aquí nadie es eterno, todos nacimos pa' morir, no importa si voy pa' morir, no importa si voy pa' morir, no importa si voy pa' morir. Siempre me atrasaste con tu wiki wiki, por eso es que me detengo cuando te veo bailar. Sé que yo te tengo locas con mi wiki wiki, porque te mato siempre con el wiki wiki. Wiki wiki, wiki wiki, wiki wiki wiki. Dale, mami, dale báilame, arrímate he'm bow, devorarme lentamente con tu wiki wiki, mami destrozame, bailan y rózame, espero que no se te olvide matarme con tu wiki wiki. Con tu wiki wiki, con tu wiki wiki Pero que no se te olvide matarme con tu wiki wiki Tú me matas mami con tu wiki wiki Me tienes loco con tu wiki wiki Siempre me traes con tu wiki wiki Por eso es que me detengo cuando te veo bailar Sé que yo te tengo loco con mi wiki wiki Porque te mato siempre con el wiki 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 wiki, wiki wiki, wiki wiki Con el wiki wiki Sé que me estás mirando bailando Que no aguanto las ganas de ser conmigo Que te tengo loco con mi movimiento Y que cuando tú me ves bailando lento para ti es un castigo Yo soy la que manda, soy la que decido La dueña de mi cama, nadie está conmigo Yo quizás me vaya contigo Yo quizás me vaya contigo Tú me matas mami con tu wiki wiki Me tienes loco con tu wiki wiki Siempre me traes con tu wiki wiki Por eso es que me detengo cuando te veo bailar Sé que yo te tengo loco con mi wiki wiki Porque te mato siempre con el wiki 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 wiki, wiki wiki wiki, wiki wiki Con el wiki wiki ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero un taco de cancha con crack, crack, crack Yo consumo cancha con crack, crack, crack El humo de la cancha y el crack, crack, crack El sabor de la cancha y el crack, crack, crack Yo quiero un taco de cancha con crack, crack, crack Yo consumo cancha con crack, crack, crack El humo de la cancha y el crack, crack, crack El sabor de la cancha y el crack, 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 crack Cuando yo estoy estresado, me fumo un taquito y eso me relaja Cuando estoy arrebatado, prendo la consola y eso me relaja Solo en la cama y dos perras, eso también me relaja Hacer lo que yo le digo, mientras el cuerpo se relaja Cuando yo apiro ese humo, siento que mi cuerpo entra a la vida misma Hasta me cambia el carisma Siento que todo lo puedo, siento que soy el muñeco Yo quiero un taco de cancha con crap Yo consumo cancha con crap El humo de la cancha y el crap El sabor de la cancha y el crap Yo quiero un taco de cancha con crap Yo consumo cancha con crap El humo de la cancha y el crap El sabor de la cancha y el crap, 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 yeah My nigga, soy gánster, llevo una vida de cáncer En la calle como cáncer, con mis piquetes de cáncer Pumando y metiendo vino, pa' ponernos los ojos chinos No sé cómo dirán por ahí, pero en mi país les decimos vino Ay, crap, 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 con la mani buena Yo, 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 yo Yo soy Pablo Emilia en La Habana Pumo lo que me dé la gana Vendo lo que me dé la gana Canto lo que me dé la gana Rappio como me da la gana Yo quiero un taco de cancha con crap, crap, crap Yo consumo cancha con crap, crap, crap El humo de la cancha y el crap, crap, crap El sabor de la cancha y el crap, crap, crap Yo quiero un taco de cancha con crap, crap, crap Yo consumo cancha con crap, crap, crap El humo de la cancha y el crap, crap, crap El sabor de la cancha y el trap, 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 trap Music, record, camel, roja, black, mac, eagle El problema es que nosotros tenemos la llave del cielo, papi Ya tenemos la llave del cielo, papi María, que te alejes Baby, yo te pido que te alejes Yo solo te pido que me des Que no vas a ser feliz Yo tengo muchas mujeres y ando mal los pasos delante de mí Que me alejes Baby, no me pidas que me alejes Y menos me pidas que te dejes A tu lado soy feliz No me importan las mujeres, menos los problemas, yo te quiero así Hoy me despido de ti Pa' que siga tu camino Yo decidí mi destino Creo que es lejos de ti Yo no quiero hacerte daño Esas no son mis intenciones Ojalá y tú me comprendas Para que un día me perdones Antes de irte bésame Antes de irte abrázame Si quieres también dame el amor Baby, pero solo pido Baby, pero solo pido Baby, pero solo pido Baby, pero solo pido Baby, yo te pido que te alejes Yo solo pido que me dejes Que no vas a ser feliz Yo tengo muchas mujeres y ando mal los pasos delante de mí Que me alejes Baby, no me pidas que me alejes Y menos me pidas que te dejes A tu lado soy feliz No me importan las mujeres y menos los problemas, yo te quiero así No miro ninguna de tus defectos Y tú, crees que no eres el hombre perfecto para mí Y creo que sí Estoy hecha pa' ti Tú estás hecha pa' mí Comprende que soy feliz Contigo y nada más Contigo y nadie más No te dejaré en paz Hasta que estés aquí Baby, hasta que no estés aquí No pienso dejarte en paz Que te alejes Baby, yo te pido que te alejes Yo solo te pido que me dejes Que no vas a ser feliz Yo tengo muchas mujeres y ando mal los pasos delante de mí Que me alejes Baby, no me pidas que me alejes Y menos me pidas que te dejes A tu lado soy feliz No me importan las mujeres y menos los problemas, yo te quiero así Nosotros tenemos la guerra del cielo, baby Escame María Yeah, yeah, yeah Yeah, easy music Cacha Music Black 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 Yeah, yeah, yeah Vaya pa' que te enamore Que te enamore Que te enamore Digo que una lágrima Te ilusionará los problemas que hay en ti en mí Y lloraría sin pensarlo Porque lo único que quiero es que tú estés aquí Necesito de tu alegría Me gusta la monotonía Tú eres la dueña de mis días A tu lado soy feliz No me dejes así Necesito de ti Baby, voy a morir sin tu amor Aún yo siento El perfume de tu piel extraño tu calor Y me arrepiento La obesidad principal calzarte en tu dolor Aún no es tarde Para que tú me afectones y confieses en mí Yo fui un cobarde Que nunca cumplí con lo que prometí Baby, baby yo sé que yo prometí quererte Amarte y nunca fallaste Créeme que lo estoy haciendo O si no yo no estaría sufriendo Aquí nadie es perfecto, todos nos equivocan Y cometemos errores, baby El amor verdadero perdona No dejes que muera lo que siento Yo siento el perfume de tu piel extraño tu calor Y me arrepiento de la obesidad principal calzarte en tu dolor Aún no es tarde Aún no es tarde para que tú me afectones y confieses en mí Yo fui un cobarde que nunca cumplí con lo que prometí Baby, baby Amándote, extrañándote, en un rincón me encuentro Pensándote, imaginándote, muriéndome por dentro Yeah, 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 yeah ¿Por qué no estás aquí? Baby, ¿por qué no estás aquí? Si como una lágrima te ilusionara los problemas que hay en ti en mí Y lloraría sin pensarlo Porque lo único que quiero es que tú estés aquí Necesito de tu alegría Me gusta la monotonía Tú eres la dueña de mis días A tu lado soy feliz No me dejes así Necesito de ti Baby, voy a morir sin tu amor Aún yo siento el perfume de tu piel extraño tu calor Y me arrepiento de la obesidad principal calzarte en tu dolor Aún no es tarde para que tú me afectones y confieses en mí Yo fui un cobarde Que nunca cumplí con lo que prometí Yeah, yeah, yeah Cash, que me dice Ah, el Carmen Black, Mac, Rekord Yeah, Jensi Music Mira, el problema es Que nosotros tenemos la llave del cielo, baby Yeah, 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 yeah Oye, esto es perfecto y chingadera Llegame la chica que yo quiera Que se me dedo a dar la cadtera Ponerla que baile pa' mí Y hasta que no se esconda la luna No voy a dormir Hasta no vuelve re blando del sol No voy a descansar Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Hoy yo me quedo hasta aquí Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Que traje mucho money pa' acá Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Hoy yo me quedo hasta aquí Hasta que no se acabe, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, que traje mucho money pa' gastar. Yo me quedo hasta el fin del party, con una chica que se queda hasta el final. Yo me quedo hasta el fin del party. Compa' que no pares de bailar, no pares de tomar, que te baje eso toda la noche. Eh, 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 que yo estoy ready pa' derroche, pa' derroche, pa' derroche. Hasta que no se acabe, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Hoy yo me quedo hasta el fin del party. Que no se acabe, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, que traje mucho money pa' gastar. Que no se acabe, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, hoy yo me quedo hasta el fin del party. Que no se acabe, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy, que traje mucho money pa' gastar. Yo quiero una que fume lo que fumo, una que jale lo que jalo, que no proteste yo pongo el consumo. Y vamos pa' la areia pa' echar humo Hazme este bullino Hacerlo bajo el efecto de bullino Eres una asesina, yo soy un asesino Camina por donde camino Que te voy a llevar pa' fumar, pa' fumar Este perfecto y chingadera Llévame la chica que yo quiera Que se me debo dar la cartera Ponerla que baile pa' mí Y hasta que no se esconda la luna No voy a dormir Hasta no vuelve re blando del sol No voy a descansar Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Hoy yo me quedo hasta el final Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Que traje mucho money pa' gastar Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Hoy yo me quedo hasta el final Hasta que no se acabe No me voy, no me voy, no me voy, no me voy Que traje mucho money pa' gastar Yeah, 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 yeah El Carmen. Abbie. El problema es que yo tengo la de al cielo pa' que lo sepa. Hasta que no se acabe no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Hoy yo me quedo hasta aquí. Hasta que no se acabe no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Que traje mucho money pa' acá. Hasta que no se acabe no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Hoy yo me quedo hasta aquí. Hasta que no se acabe no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Que traje mucho money pa' acá. Black. Black, Mac, Rekord, mira, G.G. Music, Kach, Music, El Rey, El Cáncer. El Cáncer, El Cáncer, El Cáncer, El Cáncer, El Cáncer. Viva la vida sin susto, por eso es que yo la vivo como quiera. Tengo money en la castera, nada a mí me desespera. Me fumo los lones que quiera, me chinga la perra que quiera. Le doy trajeteo al que quiera, tiro convertido pa' cualquiera. Viva la vida sin susto, por eso es que yo la vivo como quiera. Tengo money en la castera, nada a mí me desespera. Me fumo los lones que quiera, me chinga la perra que quiera. Le doy trajeteo al que quiera, tiro convertido pa' cualquiera. Tiro a matar, no me importa la boli, un carajo del mundo que tiro a matar. Yo soy hijo de fuego y de cielo, por eso es que tiro a matar. No le tengo miedo a la prisión y por eso es que tiro a matar. Donde quiera que estés mi enemigo, la vida le voy a explicar. Dame otro bro que me toca fumar, me la tienen que mamar. Donde estas perra, conmigo tienen que romcar. Viva la vida sin susto, por eso es que yo la vivo como quiera. Tengo money en la castera, nada a mí me desespera. Me fumo los lones que quiera, me chinga la perra que quiera. Le doy trajeteo al que quiera, tiro convertido pa' cualquiera. Todas estas putas contando y me ven llegando pa' la disco. Viva la vida sin susto, por eso es que yo la vivo como quiera. Tengo money en la castera, nada a mí me desespera. Me fumo los lones que quiera, me chinga la perra que quiera. Le doy trajeteo al que quiera, tiro convertido pa' cualquiera. Todas estas putas contando y me ven llegando pa' la disco. Se ponen coqueta, me dicen que rico que tú haces aquí. Me gusta como tú me lo aprieta, me leche en la teta. Me leche en el toto, que tipo más loco. Yo vivo la vida como yo quiera, si al final me muero pa' la mierda. Viva la vida sin susto, por eso es que yo la vivo como quiera. Tengo money en la castera, nada a mí me desespera. Me fumo los lones que quiera, me chinga la perra que quiera. Le doy trajeteo al que quiera, tiro convertido pa' cualquiera. Viva la vida sin susto, por eso es que yo la vivo como quiera. Tengo money en la castera, nada a mí me desespera. Me fumo los lones que quiera, me chinga la perra que quiera. Le doy trajeteo al que quiera, tiro convertido pa' cualquiera. El Camel, Elcano, yey, y el Camel. Black, Mac, Rekord, Legis Music. El problema es que nosotros tenemos la A en cielo, papi. Volkis. Yeah, yeah. Alto. Yeah, yeah. Yo vivo la vida como yo, que desde al final me muero pa' la mierda. Yeah, yeah, yeah. El Camel. El Camel. Todo el que quiera que tire matar. Sobre el talento baila guerrier. Yo tengo combo para coronar. Debo ver que tiene balón por sentar. Que se me tiene el Epocalipse. Yeah. Y todos ustedes van a morirse. Cáiganme. Cuando quieras cáiganme. Que lo estoy esperando a todos. Ninguno de ustedes abre tan el cabrillo como lo hago yo. Bala, tiro, no perdono. Ya llega el rey pa' que suelten el trono. Ninguno de ustedes arrepian en mi tono. Deja broma en coco que la cabrón o no. Van a morir, se van a sentir. Como a todos me lo coman yo. Creo que es tarde para salir. Van a morir y no hay como zampalos. Bro, bro. Sin bala yo vine a enterrarlo. Bro, bro. Yo vine a buscarte la muerte. Bro, bro. Suena cuando disparan las macarons. Bro, bro. Y de esa bichota la becha va a amar. Cáiganme. Cuando quieras cáiganme. Que lo estoy esperando a todos. Ninguno de ustedes abre tan el cabrillo como lo soy yo. No, no, no. Voy a acabarlo. A ver que esté en contra de mí. Voy a acabarlo. Para que se acuerden de mí. Que tengo talento y que vengo de un barrio sangriento y violento. En un barrio este grande, Cuba fue donde nací. Yo soy el Gangster. Yo soy un Gangster. No tengo moño. No tengo moño. Pero soy raza. Donde crecí. La gente ripiado. La gente fajado por la pasta. No tengo miedo. Si que mi vida te causa. Cáiganme. Cuando quieras cáiganme. Que lo estoy esperando a todos. Me lo estoy esperando solito, papi. Ninguno de ustedes abre tan el cabrillo como lo soy yo. No, 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 no. Papi, yo tengo la E de el cielo y el infierno. El Camel. El Camel. El Camel. Yeah, 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 yeah. Black. Mac. Record. Light. Music. Yeah, yeah, yeah. El Rodeo. 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 Rattleto. Rodeo. 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 Recuérdese. Que con usted me acocé. ver. möchte. Que conmigo te venía. En el oído me decía que involving y Gate, Y ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Me di cuenta no es así, ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Me di cuenta no es así, ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Me di cuenta no es así, ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Me di cuenta no es así, ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Me di cuenta no es así, ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Me di cuenta no es así, ya no te acuerdas de mi, en tu cama yo dormí Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Y me decías que me amabas, que por mi la vida daba Conmigo te venía, en el oído me decía Qué rico me lo hace usted Y ya no te acuerdas de mí En tu cama yo dormí Y me decías que me amabas Que por mí la vida daba Me di cuenta en esa vida Y ya no te acuerdas de mí En tu cama yo dormí Y me decías que me amabas Que por mí la vida daba Me di cuenta en esa vida